con nuestras familias, con nuestros hijos y yo sigo aquí como familia, estamos también juntos para adorar el nombre de Dios. Hermanos, libro de Apocalipsis, quiero invitarles que hablen sus bibles y juntos. ¿Cuánto hemos venido a alabar? Y él se goza cuando tú y yo lo alabamos de corazón. Vamos a ver cinco himnos de alabanza. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Vamos juntos a ver el primer himno de alabanza. Hermanos, estamos terminando este año 2015. ¿Qué hace que comenzamos enero 2015? Ya estamos a dos sábados para juntos terminar este año, si Dios nos lo permite, y poder comenzar en 2016, reconsagrándonos y más cerca de Dios y más cerca del reino de los cielos. Hermanos, que podamos terminar este año juntos alabando, glorificando al Señor por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, como cantaba amiga. Y es que es razón para agradecer a Dios, para alabar. Y la principal razón la vamos a ver ahora, en esta mañana. Tienen conmigo Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. El primer himno de alabanza. Dice así. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis amas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, lean conmigo, santo, santo, santo es el Señor que Dios Todopoderoso es el que era, el que es y el que ha de vivir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos. Capítulo 4 es la adoración al que está sentado en el trono, al pan. Y este primer himno de alabanza lo hacen los cuatro seres vivientes. Los cuatro seres vivientes son seres angelicales, son serafines, con seis amas que están delante del trono de Dios y le alaban día y noche diciendo, santo, santo Señor, Dios Todopoderoso. Segundo himno de alabanza, capítulo 4, versículo 10. Ahora dice que son los veinticuatro ancianos, cuatro y diez. Ahora los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno es de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y tú por tu voluntad existen y fueron creadas. Primero los cuatro seres vivientes alaban al Señor. Ahora los veinticuatro ancianos dicen que se quitan sus coronas. Las coronas son signo de victoria, de vencer y estos veinticuatro ancianos representan los que resucitaron cuando Jesús resucitó y fueron llevados con primicias al reino de los cielos. Ahora viene el tercer himno de alabanza, capítulo 5. Miren conmigo, por favor, el versículo 8. Capítulo 5, versículo 8. Ahora se unen los veinticuatro ancianos junto con los cuatro seres vivientes. Miren conmigo, Apocalipsis 5, 8. Y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de todos los santos. Verso 9. Cantaban un nuevo cántico diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos daste dividido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Hermanos, en el truco, allá del cielo, los cuatro seres vivientes, los veinticuatro ancianos se unen y alaban al Señor por todas sus bondades, por todas sus misericordias. Y ahora, versículo 11, capítulo 5, versículo 11, encontramos el cuarto himno de alabanza. Y dice Juan, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era de cuántos, hermanos? Millones de millones. Hermanos, la promesa del Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Yo creo que el ángel del Señor siempre me guarda. ¿Eres tú el Señor que guarda? El ángel del Señor te guarda, hermanos. Un joven me decía, pastor, pero somos billones de personas en este mundo. ¿Y será que va a haber un ángel para todos? Sí. Aquí en Apocalipsis dice que eran millones de millones. En inglés dice, 10,000, 10,000. 10,000 es el número para que llegue a billones. Es mucho los ángeles que están para guardarte a ti, para guardarte a mí, pero la misión especial es para adorar a Dios. Versículo 12, miren lo que decían estos ángeles, que decía la gran voz, el cordero que fue inmolado, el digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Pero mira ahora, cómo la alabanza, la adoración van a aumento. Primero cuatro seres vivientes, luego los 24 ancianos, luego se unen los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Ahora dicen que son millones y millones de ángeles, pero miremos ahora quién se une a la alabanza a Dios. Versículo 13, todo lo creado. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está aceptado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, todo lo creado. Todo lo creado que está en los cielos, los ángeles fueron creados, son creados. Lo que está en la tierra, aquí estamos todos nosotros, lo que estamos sobre la tierra ahora. Lo que está debajo de las alabas, todo. Dicen que son llamados a alabar y glorificar al que está sentado en el trono y al cordero. ¿Dónde se lleva a cabo esta alabanza? En el cielo. En el cielo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Después que Jesús resucitó y ascendió al cielo, cuando Él llega, victorioso, después de derrotar a Satanás en la tierra de la magua, cuando Él llega al cielo, Él es entronizado y en ese descubrimiento, Él es alabado y adorado. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Si usted, aquí se está alabando, aquí está sentado en el trono y paga al cordero Cristo Jesús. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Sabemos que el Espíritu Santo ha estado siempre en la obra de redención sobre la tierra. Desde el mismo comienzo, en Génesis, nosotros podemos ver que el Espíritu de Dios se movía sobre la falta de la tierra. Y continuamos toda la obra, ¿cierto? De el libro de la Biblia, la palabra de Dios. Encontramos la Trinidad. Pero aquí, aquí no aparece el Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En la tierra. En la tierra. En el momento que se está alabando a Dios, al Padre y al Hijo, en ese mismo momento, el Espíritu Santo está viviendo sobre el Espíritu Santo. Miren lo que dice Apocalipsis 5.6. Mírenlo conmigo. Por favor, mírenlo junto en sus Biblias. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Y miré. Y vi que en medio del crono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete Espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. En el momento en que haya adoración en el cielo, en el momento en que Jesús está siendo glorificado, entronizado, al lado del Padre, en ese mismo momento, el Espíritu Santo está descendiendo ¿a dónde? A la tierra. Miren conmigo, Juan, capítulo 7, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37. Juan, Juan lo escribió así, el palabra de Jesús. Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y al sol a vos diciendo, mira lo que dijo Jesús. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura de su interior, correrá en río de agua viva. Verso 39, muy importante. ¿Esto dijo de quién, hermanos? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún que glorificado. Cuando Jesús murió y resucitó. ¿Quién fue la primera a tener el encuentro con Jesús? María. ¿Y qué le dijo Jesús a María? No me toques. Mi Padre y a vuestro Padre. Hermano, ¿qué le dijo Jesús? Era necesario que Jesús resucitara, llegar a un glorioso cielo. Y en ese momento fue recibido en alabanza, en adoración. Y en ese mismo momento, el Espíritu Santo desciende sobre la tierra. Bien, conmigo el libro de Hechos, por favor. El libro de Hechos, capítulo 1. Jesús se los había dicho a ellos. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4. Jesús les dijo. ¿Cuántos días pasó Jesús con ellos? Cuarenta veces. Después de resucitar, Él se les apareció a Tomás. ¿Se acuerdan cuando le dijo? Ve, toca. Yo soy. Sí, Tomás. No sé, créelo. Cree. Cree. Yo soy. Y fue de aroper. Fue con Tomás, con Mateo, con él. Y mira lo que Jesús hizo antes de ir al cielo. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen que la promesa del Padre, en la cual les digo, oíste de mí. ¿Se acuerdan, Juan? Es necesario que yo me vaya. Porque si yo no me voy, no vendrá el Consolado. Dice, es necesario. Yo voy a morir, voy a resucitar, voy a ir al Padre. Y cuando yo vaya al cielo, va a venir el Espíritu Santo. Y dice, Jesús, espere, por favor, no se vayan de Jerusalén. Espere la promesa, espere. Porque mira lo que dice el versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús sabía que ese poder del Espíritu Santo vendría a ser una bendición para la iglesia. Él sabía que si ellos obedecían, esperaban juntos, estaban juntos unánimes, orando cuando el Espíritu les serviera, iba a ser una obra especial. Hermanos, yo creo que hubiera sido lindo haber estado cuando Jesús vivió sobre esta tierra. Creo que hubiera sido lindo haber visto los milagros de Jesús, escuchar las enseñanzas de Jesús. Pero déjenme decirles que hoy también es hermoso estar ante la presencia de Dios, porque la tercera persona de la divinidad está con nosotros. La tercera persona, el Espíritu Santo, es Dios con nosotros. Por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo estamos aquí en esta tierra. ¿Sabes que el Espíritu Santo te ama a ti como te ama a ti? El Espíritu Santo nos ama. El Espíritu Santo hace una obra especial de transformarnos, renovarnos y el Espíritu Santo hoy es el mejor y mayor regalo que Dios puede dar a Dios. El único representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. No hay ningún hombre, no hay ninguna mujer, no hay ni siquiera la iglesia, el único representante de Dios el que puede hacer una obra especial en ti y en mí es el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo, no se vayan, por favor, espérenlo, Espérenlo, Espérenlo. La promesa va a venir, va a venir sobre vosotros. Hermanos, y lo hicieron después que vinieron del Monte de los Olivos. Recuerden que sobre el Monte de los Olivos, Jesús ha sido el cielo. Y los ángeles le dijeron, ¿Ven? Varones canileos, de la manera que habéis visto ir al Señor, así mismo con sus propios ojos, lo van a ver cuando Él venga por segunda vez. Y ellos volvieron tristes o gozosos a Jerusalén. Gozoso. Dice que vinieron a una posento alta. Y quizás podría haber sido como este lugar. ¿Cuántos habían reunido? 120. Volvieron pocos. ¿Y sabe qué fue lo primero que empezaron a hacer? A cantar. Empezaron a cantar. A orar. ¿Cuántos días pasaron juntos? Diez días. Cuarenta días pasó Jesús con ellos. Lo que esperaban era el Pentecostés. La promesa del Espíritu Santo iba a descender en el Pentecostés. Así que ellos vinieron, si ustedes siguen leyendo conmigo, versículo 13. Entrados, subieron al aposento alto, donde estaba Pedro, Jacob, Juan, Andrés, todos los discípulos, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en qué hermanos? En oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Aquellos hermanos que se habían fundado de Jesús, ahora vienen con su mamá y María. Y juntos se reunieron con los apóstoles. Oraban, cantaban. Él decía en el nombre de Dios. Y mira ahora lo que dice en el capítulo 2. En el capítulo 2. Esto es importante. Cuando llegó el día del Pentecostés. Cuando los cincuenta días después de la Pascua, después de la muerte y resurrección de Jesús, cuando los cincuenta días se cumplieron, dice que estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, en otros lenguajes, según el Espíritu les daba que hablase sobre aquellos que estaban hablando, sobre aquellos que estaban alabando a Dios, sobre aquellos que obedecieron al pedido de Dios que no se fueran de Jerusalén, que permanecieran allí juntos, sobre todos ellos descendió el poder del Espíritu Santo. Hermanos, cuando la Iglesia está alabando a Dios, cuando la Iglesia está en oración, el Espíritu Santo desciende sobre su iglesia. Cuando hay alabanza, cuando hay adoración, cuando hay oración, se glorifica el nombre de Dios, el Espíritu Santo desciende sobre su iglesia. Y mirá lo que sigue diciendo el apóstol Pedro. Algunos son claros de los discípulos. Pero Pedro le dice en el versículo 17, viene conmigo 2.17, y en los postreros días, dice Pedro, citó la Biblia, citó a Joel, dice en los postreros días, dice Dios derramará, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueltos, y desiertos sobre mis siervos, y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi Espíritu. La promesa ya había sido dada en el libro de Goero. Pedro, Pedro la conocía. Pedro, que en un momento de su vida, como nosotros, era inclusiva, luego al Señor. Pero después se arrepintió. Y después de haberse arrepentido, ahora él está con los 120 en el aposento alto, y él dice, este poder del Espíritu Santo que ha descendido, ya había sido profetizado. Esto es la realidad de lo que nosotros conocemos, como la lluvia temprana. Y mira lo que dice más Pedro, en 2.32 y 33. Aquí está el cumplimiento. Hechos 2.32. A este Jesús, resucitó a Dios, de todo lo cual todos nosotros somos testigos. Verso 33. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros desviuís. Esta es la promesa, dice Pedro. Que después de que Jesús resucitó, y ascendió al cielo, y habéis asentado al lado del Padre, en ese mismo momento, el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban en oración, juntos, unánimes, y esto que ustedes están viendo hoy, es lo que Dios había prometido, antes de ascender al cielo. Cuando los ángeles vencían, cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, y los ángeles adoran al que está sentado, que es el Padre y al Cordero, Cristo Jesús, en ese mismo momento está descendiendo el Espíritu Santo, sobre los discípulos que estaban orando, buscando del poder del Espíritu Santo. Ustedes lo pueden leer más en el libro de Hechos de los Apóstoles, solamente he tomado unas dos citas, página 29 a la 32, Hechos de los Apóstoles. Mira cómo dice la Sierva de Dios, Hechos de los Apóstoles, página 30. En obediencia a la orden de Cristo, aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo. No aguardaron ociosos. El relato dice que estaban de continuo en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. También se reunieron para presentar sus pedidos al Padre, en el nombre de Jesús. Estos días de preparación, fueron días de profundo escurriñamiento del corazón. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar las almas. Ellos sabían que Jesús les había pedido algo especial. Por tanto, ir y hacer discípulos. Por tanto, ir y hacer discípulos. Predicarles, enseñarles que guarden todas las cosas, que se bauticen, que guarden todas las cosas y que puedan ser fieles a mí. Esta era una obra muy grande, pero yo no sabía cómo hacerlo. Por eso ellos se reunían. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. No pedían una bendición simplemente para sí. Estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo les había prometido. hermanos queridos, ¿en qué lluvia estamos en estos momentos? ¿En la lluvia temprana o en la lluvia tardía? Mientras pienso, algunos me miran, ¿papá, por la agua? ¿Qué es? Vayan conmigo al libro de Santiago, capítulo 5, por favor. Libro de Santiago, capítulo 5. Hermanos queridos, Esa promesa del Espíritu Santo no solamente fue para los apóstoles, es para ti y para mí hoy también. Es para la iglesia de Ismón también. Es para esta iglesia. Hermanos, Dios quiere bendecirnos a cada uno de los que estamos aquí. Yo sé, Dios los bendice con vida, con salud. Gloria a Dios que estamos terminando ya este año. Gloria a Dios que estamos caminando sobre la tierra y no estamos debajo de ella. Tuve once funerales en mi iglesia este año. En una semana tuve tres. Y no todos mayores. Bueno, yo no sé cuántos decimos gloria a Dios. Yo sé que quizás hemos pasado enfermedades. Quizás alguna vez hemos tenido una biopsia, yo he tenido mi biopsia también, el mundo de gloria a Dios. Estamos caminando sobre la tierra. Aquí estamos con la bendición de Dios. Quizás hubo un accidente cerca de ti, se quemó la casa de alguien cerca, algo pasó. Hermanos, las matazones, las masacres que están viendo. Tú y yo no estamos libres de eso. Un día puede llegar a la escuela de tu niño. Un día yo con mis hijos, siempre me preocupo, ese hijo, que no lleguen a la escuela de nuestros hijos. Tú mandas a los hijos a la escuela, los dejas allí, y de pronto alguien llegó y mató un poco de gritos. Hermanos, te digo, gloria a Dios, porque tú y yo estamos dormidos. Hoy, hoy, debemos, hermanos, agradecer a Dios, reconsertarnos a Dios, y poder pedir a Dios, por el regalo, pedirle a Dios el regalo más grande, que dice el regalo, en el don del Espíritu Santo. ¿En qué lluvia estamos? ¿Lluvia temprana o lluvia tarde? Mira lo que dice Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. Mira este versículo. Quizás tú y yo, hermanos, que tenemos años en la fe, algunos tienen meses quizás, algunos jóvenes, algunos niños, pero mira lo que el Señor nos dice de esta mañana. Santiago 5, 7. Por tanto, hermanos, amigos, tened que, hermanos, paciencia, ¿hasta qué? Hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Y luego dice el versículo 8. Tened también, iglesia de Ismón, por favor, tened vosotros también paciencia, afirmad vuestros corazones porque la debida del Señor está cerca. ¿No creemos así? Yo no quiero seguir viviendo donde hay tanto dolor, tanta tristeza, tanta angustia, donde las madres tienen sus hijos y van y los esconden allá en un hueco como una jovencita. Quizás no sé que la mayoría sobrecuché que esta madre escondió a un niño de semana de nacido. Padre matando a sus hijos, hijos matando a sus padres, gente matando a niños, gente haciendo desastre, tanta violencia. Dice, la venida del Señor se acerca, pero dice, afirmad vuestro corazón, esperen con paciencia hasta que recibamos la lluvia temprana y la lluvia de la realidad. ¿Qué hace la lluvia con el campo? Lo que hemos vivido en el campo sabemos que primero cae una lluvia, la primera lluvia, se llama la lluvia temprana. Mi padre, mis abuelos cuando vivíamos en el campo, ellos no tenían un calendario, ellos miraban, dicen, bueno, estas son las cabañuelas, esto es la luna llena, esto es el tiempo de cultivar. Y cuando se cultivaba ellos tenían esa confianza, ellos esperaban que la primera lluvia iba a caer y hacía que el fruto germinara. Y todos los campos germinaban y todo se veía verde, hermanos, con paciencia. Y luego ellos continuaban cuidando el cultivo, cuidando todo este, todo este fruta o plantas que habían cultivado todos estos alimentos y esperaban una lluvia tardía. Y esa lluvia tardía mandaba el fruto y el fruto estaba listo para la cosecha. Asimismo, hermanos, pudiera compartirle muchos textos más del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que dice que Dios envía bendición a su iglesia a través de la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana es el momento en que tú y yo hemos conocido a Jesús. Es el momento en que tú y yo lo aceptamos. Ejermina en nosotros la palabra de Dios el Evangelio de Jesús llena a ser gozo. Empezamos a crecer en el Señor y necesitamos luego una lluvia tardía y esa lluvia tardía el agua que va a ser que todos estemos consagrados a Dios estemos como un fruto maduro visto para el granero de Dios en que lluvia estamos lluvia temprana o lluvia temprana no todavía estamos en la lluvia temprana y la lluvia temprana empezó en Pentecostés y grandes fueron las bendiciones en Pentecostés cuando el Espíritu Santo descendió allí comenzó la lluvia temprana y estamos viviendo en la lluvia temprana y gloria a Dios porque aquí hay resultados que este año recibieron esa lluvia temprana aceptaron a Jesús y ahora están creciendo con nosotros y yo sé que para el próximo año 2016 va a haber bendición en esta iglesia el Espíritu Santo está dispuesto a trabajar Él quiere usarlos y va a haber bendición de lluvia temprana para muchos alrededor de acá que van a aceptar a Jesús y luego todos juntos seguimos orando seguimos clamando a Dios con la lluvia temprana pronto vendrá sí pronto vendrá y cuando la lluvia tardía descienda daremos tú y yo el fuerte precón el último mensaje a este mundo y Jesús vendrá y hará la cosecha para el reino de los cielos tendrá pronto la lluvia tardía sí dice la sierva de Dios que empezaremos a ver chubascos bendiciones le doy gloria a Dios porque la obra en México en el Salvador en Guatemala en África cuando se predica el Evangelio cinco mil seis mil ocho mil personas acerca de Jesús eso es parte de la lluvia tardía donde el Espíritu Santo hace esa obra especial ahora lo que me preguntan esta mañana es ¿cómo está esa obra especial en nuestra vida del Espíritu Santo? dice la sierva de Dios en el hecho de los apóstoles camina cuarenta y cuarenta y uno la lluvia temprana comenzó en el Pentecostés con los apóstoles continúa su presencia con su iglesia hasta el mismo tiempo del fin cuando la lluvia tardía descienda sobre su pueblo y nos capacite para dar el fuerte pregón el Espíritu Santo en la lluvia temprana nos purifica nos transforma hasta que ganemos la victoria en cada aspecto de nuestra vida ¿sabes? muchos han dejado en gran medida de recibir la primera lluvia no necesitamos esperar hasta la lluvia tardía para ser bautizados del Espíritu Santo Él ha estado disponible desde el Pentecostés y por eso es que estamos acá alabando y glorificando y ella sigue diciendo quizás algunos esperan que el Espíritu Santo sea derramado antes del fin del tiempo y si va a ser pero el descenso del Espíritu Santo sobre la tierra es esperado como si se tratara de un asunto del futuro pero ese privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo buscando orar por Él creer en Él debemos tenerlo y el cielo está esperando concederlo a todo aquel que lo pida en el nombre de Jesús hoy es el día de clamar por el poder y la bendición del Espíritu Santo sin Él no podemos hacer nada que sólo a través del poder del Espíritu Santo y yo quiero que vayan conmigo al libro de Isaías por favor esta parte que vamos a meditar para terminar en esta mañana llega a ser de bendición para ti y para mí Isaías capítulo 43 versículo 19 hermanos ¿hubo bendición para los apóstoles en el Pentecostés con la lluvia temprana? sí Pedro infetuoso impulsivo hablaba y luego pensaba como algunos de nosotros Dios lo transformó Juan y Santiago hijos del trueno chispitas no creo con nada se encendían deseaban los primeros lugares pero Dios los transformó sí Juan llegó a ser el discípulo Mateo Santiago Tomás el incrédulo hermanos ese mismo poder del Espíritu Santo que transformó Pedro a Juan te puede transformar a mí hermano joven me puede transformar a mí pero esto es lo que tú y yo debemos clamar en esta hora mira lo que dice Isaías 43 19 es aquí yo hago cosa nueva ¿no miren hermanos? yo hago cosa nueva porque eso es lo que necesitamos cada día algo nuevo en nuestro ser algo especial en nuestra vida porque quizás tú y yo hemos venido sábado tras sábado miércoles tras miércoles y nada nuevo pasa en nuestra vida seamos sinceros con Dios ahí no lo podemos engañar venimos al culto venimos venimos oramos pero como que hemos pasado nuevo en nuestra vida ¿por qué? mira lo que dice el Señor Isaías 43 19 he aquí dice Dios yo hago cosa nueva pronto saldrá la luz ¿no la conoceréis? otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad veinte las piedras del campo me honrarán los chacales y los poños de la destruz porque daré aguas en el desierto ríos en la soledad para que beba y vuelva mi escogido dice el Señor yo haré algo nuevo donde hay sequedad donde hay desierto yo voy a liar ¿qué? aguas y aquí representa las aguas vayan conmigo 44.3 ahí mismo Isaías da la respuesta 44.3 donde hay sequedad donde hay desierto donde hay una rutina en nuestras vidas dice yo voy a hacer algo nuevo versículo 3 44.3 porque yo derramaré aguas sobre el sequedad y ríos sobre la tierra árida mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tu renuevo amén amén hermano hermano querido hermano yo creo que tanto como tú como yo como iglesia necesitamos algo nuevo y eso algo nuevo no es más música no es más predicación no es cosas terrenales él dice algo nuevo es algo espiritual y eso algo nuevo solamente lo puede hacer el Espíritu Santo amén hermano querido quizás año tras año en la iglesia año tras año estudiamos el folleto de escuela sabática la cartilla quizás tú y yo necesitamos algo que nos renueve una vez más algo que nos reavive algo que que se nos haga sentir diferentes yo no sé cómo está la rutina de tu vida espiritual yo no sé si tu vida parece que está como un desierto si hay sequedad pero el Señor dice no haré algo nuevo derramaré de mi espíritu sobre mi pueblo hermanos queridos así como el Espíritu Santo descendió sobre Pedro sobre Juan Santiago los transformó en su nueva virtud el Espíritu Santo está disponible para tu vida y para mi vida también Él quiere hacer algo nuevo sólo lo que tú y yo debemos hacer es clamar orar y rodar por esa opción en nuestras vidas miren lo que dice Evangelio según San Lucas capítulo 11 hermano en Lucas está la historia del amigo que llega tarde de noche que vive a su amigo un paro dice mi amigo ha venido y toca y no le abre este amigo y vuelve y toca dice ya mi familia está en carro ya estamos durmiendo y él vuelve y toca por favor fue tanta la insistencia que aquí se paró y le dice mira pues toma tus panes hermano querido mira lo que le contesta el Señor oh digo Lucas 11 8 oh digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite y yo digo dice Jesús pedir y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe el que busca haya y el que llama se le abrirá el Señor dice yo no soy como ese amigo que desde adentro le voy a contestar ya está todo dormido no me moleste no solo pida pedir y se os dará buscad y hallaréis yo no sé que lucha hay en tu vida yo no sé como está tu vida en esta hora yo no sé si se queda si hay rutina si ves que estás estancada o estancado es lo mismo cada día pero pida del Señor ruéguenle al Señor suplíquenle al Señor por esa bendición del Espíritu Santo y el Espíritu va a ser algo distinto en tu vida porque esa es la promesa hermanos todos aún nosotros como pastores ancianos directores de escuelas sabáticas diácolos necesitamos orar por esa unción nueva del Espíritu Santo cada día tú y yo necesitamos recibir el bautismo nuevo del Espíritu Santo si no no hay nada nuevo hermano yo no sé en qué estás estancado en esta hora yo no sé qué lucha tú no has podido ganar recuerde la batalla no es cuya la batalla del Señor yo no sé en qué estás destacada yo no sé que tú mismo yo he escuchado hermanos jóvenes pastores que yo he faltado al Señor es defraudar al Señor yo no sé en qué defraudaste al Señor de este año tú sabes pero no crees que es hora de decirle Señor yo creo que algo especial tome nuestro ser nos transforme nos renueve y tú y yo con poder ahora podamos compartir esta buena nueva hay que ser un cristiano fiel adventista para hacer otros cristianos adventistas hay que ser para luego hacer a veces queremos hacer la obra de Dios sin ser nosotros cristianos gozosos ¿y cómo están hermanos? ¿cómo hermanos? debemos ser cristianos fieles gozosos bendecidos y cuando tú tienes ese gozo del Señor en tu vida tú vas a contagiar a otro y ese contagio esa alegría va a ser que otro diga yo quiero ir a la iglesia donde mi hermana María va yo quiero ir a la iglesia donde Pedro va porque esa iglesia se ve gozosa esa iglesia se ve con bendición pero no es por lo que tú y yo hagamos es por lo que el Espíritu Santo hace en nosotros yo sé que hay pruebas yo sé que hay necesidades hay lucha de trabajo hay situaciones de salud pero el Señor está con nosotros Él nos está bendiciendo y mira como termina Lucas pedido se odará buscad y le haréis y luego dice el versículo 11 que padre de nosotros si el hijo le pide pan le da una pida que padre si el hijo le pide un pescado le da una serpiente no queremos a nuestros hijos y luego el versículo 13 dice si vosotros siendo malos como padres y todo porque no hay nadie bueno lo único bueno es Cristo Jesús sino a nuestros padres dice si vosotros siendo malos sabéis dar vuestras nadivas a vuestros hijos cuanto más en nuestro padre dará que hermanos dará que hermanos dará una nueva iglesia nos dará caro nuevo nos dará nos dará el Espíritu Santo a quien a quien a quien se lo pida todos lo queremos hermanos por el Espíritu Santo hermanos queridos yo quiero hacer algo nuevo en el mismo yo quiero hacer algo nuevo en tu vida y en mi vida y quiero terminar con Hechos 4 los discípulos creían que algo nuevo podía cumplir en su vida Pedro un pescador vulgar malas palabras todos pescadores ahí del mar de Galilea impulsivos para que fuera pero ellos esperaban que Dios iba a hacer algo nuevo en ellos y lo esperaban y la gente luego de decir ¿quiénes son ellos? si eran papeles eran así letradas no fueron educados pero fueron educados en la escuela de Cristo el Espíritu Santo los tocó el Espíritu Santo los bendijo los hizo nuevas personas y ahora miren lo que están haciendo versículo 31 Hechos 4 31 y ese es mi sueño y esa es mi oración no solo para la iglesia de Gismos para toda la iglesia que espera el regreso de Jesús miren una vez más volvamos al comienzo cuando la iglesia ora cuando la iglesia bendice a Dios cuando la iglesia pasa tiempo con Dios el Espíritu Santo decía aquí estaban congregados versículo 31 cuando hubieran orado se congregaron empezaron a cantar empezaron a orar en lugar en que estaban congregados ¿qué pasó hermanos? templó todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con poder la palabra hermanos queridos al cantar esta hora que vamos a cantar que rogamos de corazón rogamos por el deseo de adorar a Dios pero por el deseo que el Espíritu Santo vuelva en nuestro ser cuando tú y yo lo hacemos el Espíritu Santo promete venir a cada corazón que lo pide a cada corazón que reclama esa promesa que ora para que el Espíritu venga el Espíritu Santo va a venir sobre ti sobre ti sobre los niños sobre los jóvenes sobre todo adulto y anciano recibiremos bendición del poder del Espíritu Santo y entonces de allí compartiremos con poder lo que Dios ha hecho en nuestra vida ¿queremos compartir con nosotros? Jesús nació en el mundo es la historia más linda que hayamos escuchado porque Jesús nació en este mundo es que tú y Dios estamos aquí Jesús vino por primera vez pero la promesa es que vendrá creemos esa promesa no lo queremos callar cantemos junto con los ángeles gloria a Dios en la tierra buena voluntad para nosotros que Dios traiga unidad en nuestro corazón traiga bendición que Dios tenga paz y sobre todo que Dios a través del Espíritu Santo haga algo nuevo en nuestra vida y tú y yo con gozo compartamos con el vecino con el amigo con el compañero de trabajo lo que Jesús ha hecho con nosotros durante este año 2015 y en el 2016 traeremos más amigos para que vengan y se gocen con nosotros en estudiar la palabra de Dios lo queremos hacer así hermanos lo queremos cuando queremos orar por el Espíritu Santo ¿cuánto le creen? yo todos los días le ruego al Señor por eso hicimos el Espíritu Santo al cantar este 190 cólmame de bendición deseamos de corazón ser formados de la bendición de lo alto hermanos el Espíritu Santo es una realidad el Espíritu Santo es una persona Él existe Él es Dios con nosotros pero cuando nos gozamos de tener nuestra vida en nuestro ser quieren en esta mañana junto conmigo poder decir ven Espíritu Santo amor en mí ven Espíritu Santo haga algo nuevo en mí ven Espíritu Santo transformame y úsame para compartir esta buena nueva de esa razón si así lo deseas en tu corazón te lo colocaste en mí y quieres decir al Señor acá estoy cólmame de tu bendición lléname del poder de tu Espíritu Santo y ayúdame para hacer bendición para nosotros vamos a cantar juntos este lindo himno hay alguien que me pueda ayudar acá muy bien hermanos vamos a cantar ahora a medida que cantemos este himno si tú tienes un pedido especial y tú quieres orar por esa opción del Espíritu no puede venir al frente vamos solo Dios sabe cómo está tu vida solo Dios sabe si hay alguna situación que tú quieres obtener la victoria déjame decirles hermanos que hay poder en el nombre de Jesús hay poder pero el frente queremos hablar por ti en esta mañana y cantemos con gozo en esta hora y cantemos con gozo de tu Espíritu Santo Cólpame en el Espíritu, cólpame, cólpame en la hora y cólpame, cólpame en tu presencia. Cólpame en la hora y cólpame, cólpame en la hora y cólpame en tu presencia. Cólpame en la hora y cólpame en la hora y cólpame, cólpame en tu presencia. Cólpame en la hora y 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 cólpame en la hora Fuente, puro, y creyente de Dios Córmame, córmame, en la hora y córmame Córmame, en la hora y córmame Queremos recibir esa unción, queremos recibir ese poder del Espíritu Santo Oremos, amado Padre y Dios nuestro Este día nos hemos gozado en alabar y glorificar tu nombre Y tu palabra dice que cuando los ángeles en el cielo te alaban Y cuando tu pueblo también se une en adoración y en alabanza El Espíritu Santo desciende como la promesa prometida a cada uno de nuestros corazones Así como en el Pentecostés, Señor, bendícenos en esta hora Rogamos, suplicamos, Señor, que la promesa de tu Espíritu Santo sea una realidad en cada uno de los hombres Oh Padre, queremos, Señor, no continuar, salir de la rutina Tú nos conoces si hay sequerad o si estamos pasando por algo desértico Pero Padre, en esta hora rogamos que la unción de tu Espíritu traiga lluvias de bendición a nuestro ser Ven, Espíritu Santo, renuévanos como alomies Señor, reavívanos una vez más Vuelvenos al primer amor Y que, oh Padre, así como la bendición del Espíritu unió a Pedro, a Juan, a Santiago, a Tomás, a Mateo Y así como ellos fueron un solo cuerpo, un solo iglesia Y como salieron a predicar con poder Ven, Señor, únenos como tus hijos y tus hijas en la iglesia de Ismonte Ven, Señor, haznos una sola familia Y, oh Padre, que en el nombre de Jesús Tu Espíritu Santo nos use para ser tus instrumentos Para ser tus testigos Para compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas Y de cómo otros puedan venir a Jesús para recibir del mismo poder Oh Padre, aquí estamos en pie Porque la promesa es que Tú harás algo nuevo en nuestro ser Ven, Señor Tómanos como enteramente Tú Ven, Espíritu Santo, mora en nuestras vidas Por favor, danos victorias En lo que hemos fallado Señor Queremos volver A Tus brazos, mi amor Queremos sentir una vez más ese gozo de alabarte Ese gozo de bendecirte Pero también Queremos sentir ese gozo de compartir con otros La buena nueva de esa almacén Oh Padre, bendice a los niños Bendice a los jóvenes, a las señoritas A nuestros hermanos adultos y ancianos Y con paciencia Con fe Sigamos nuestra carrera cristiana Porque nuestro galantón, nuestra recompensa Está en el reino de los cielos Oh Padre Córmanos De esa doble porción de Tu Espíritu Santo Guíanos cada día de nuestra vida Y permítenos con gozo terminar este 2015 Y pronto comenzar el 2016 Con el deseo de renovar nuestras vidas Y de seguir viviendo para Ti Y para Tu Reino Tómanos como enteramente todos Y perdona todas nuestras prácticas Perdona todos nuestros pecados Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Y el pueblo de Dios dice Amén Amén Alabado sea el nombre de nuestro Dios Que la paz del Señor La bendición del Espíritu Santo Puede ser sobre cada uno de nosotros Dios lo recuerda a todos Y un placer Y un placer